Mi nombre es Eli Cuarnier, yo me encargo de la coordinación de un proyecto de software libre que se llama Chamino. El objetivo del proyecto mismo es principalmente asegurar que cualquier persona en el mundo pueda disfrutar de una herramienta de calidad para dar una mayor accesibilidad a la educación. El objetivo del proyecto en sí se desarrolla, o sea, se aplica proveiendo esta plataforma de forma gratuita y abierta. Se llama software libre no solo porque es gratuito, sino también porque permite a cualquier persona modificar esta plataforma según sus necesidades. Es un punto mucho más importante que la gratuidez en este sentido. Pero nosotros hemos empezado el proyecto en realidad en mil o en 2010, como lo mencionó Gorka, como un fork de lo que es otra plataforma de e-learning. Un fork es una separación del proyecto. Ustedes sabrán que en software, cuando quiero copiar un software que no sea software libre, se llama Firasian. No está autorizado, usualmente está penado legalmente, a veces por más años todavía que matar a otra persona. Y en realidad tiene poco sentido en el mundo del software. Viene, surge de la definición del copyright, el derecho de autor, y protege la creación personal de alguien. Pero el problema para el software es que no se aplica para nada. ¿Por qué? Porque simplemente hay un montón de software ahora que rehusa las mismas bases. Un concepto muy claro y muy básico es que hace unos años trataron de patentar la barra de progreso. La barra de progreso, o sea, una barra que indica un progreso en porcentaje. Se imaginan si esto se puede patentar lo que implica para todo el mundo del software en general. Todos los softwares serían súper pésimos porque simplemente poner unas ventanas con una cruz arriba para cerrar la ventana me costaría ya un dólar o algo así, ¿no? Pero entonces se acumularía poco a poco para cada una de las funcionalidades que tenemos. Entonces nosotros combatimos esto, el software libre, el propósito del software libre es combatir este tipo de visión donde todo se tiene que cobrar y todos los principios básicos muy, digamos, simples de creación humana para este mundo del software se tiene que licenciar, proteger, etc. En realidad cualquier persona que vea una computadora y trate de inventar algo va a rehusar una cierta cantidad de cosas que ha visto o que imagina que puede crear que en realidad ya existen y ya están patentados. Entonces el proyecto Chamilo se inscribe dentro del marco del software libre como una plataforma que quiere, como les decía, mejorar la accesibilidad de la educación. Es un tema, o sea, yo creo que no tengo que decirles a ustedes, pero básicamente la educación que tenemos hoy día ya no está muy adecuada, digamos, a la forma en que vivimos, ¿no? O sea, estamos todos más apurados todo el tiempo, tenemos menos tiempo para estudiar y simplemente la modalidad de ir dentro de un salón, de una escuela por dos horas y concentrarse sobre un tema cada día o cada cierto día para poder seguir un curso ya no es adecuada. Entonces las plataformas de e-learning como Chamilo, como Moodle, como Claro Online, etc. tienden a ofrecer una otra alternativa que es voy a seguir estos cursos presenciales pero si es que no puedo algún día pues por lo menos puedo recuperar este retraso a través de una plataforma que me da esta disponibilidad ubicua, ¿no? Puedo estar de cualquier lado en cualquier momento y puedo consultar esta plataforma donde se almacenan mis cursos y me permite guiarme, entrenarme para el examen, por ejemplo, sin perder tiempo del docente. Entonces para esta presentación en particular está enfocada al aspecto social y aspecto usabilidad de la plataforma que son dos aspectos muy importantes para nosotros porque nos damos cuenta, más que todo para la usabilidad que muchas otras plataformas tienen este problema de que hacen que el usuario se enfrente con una cantidad, una variedad de opciones y de configuraciones y de funcionalidades que hacen que el alumno como el docente se pierda al momento de usar estas plataformas. Entonces la visión aquí es realmente decir nosotros queremos ofrecer una plataforma que sea sencilla, ¿ya? Y para eso tomamos una serie de pasos para asegurar esta sencilla. Para explicarles un poco por qué es tan importante para nosotros que sea sencilla, es simplemente una estrategia de escala, ¿no? Nosotros tenemos ahora un crecimiento que va a 300% de aumento cada año. Cada 12 meses tenemos 3 veces la comunidad que teníamos un año antes. Entonces para nosotros llega a ser imprescindible tener un sistema que no genere preguntas, ¿no? Que no genere demasiado dudas porque si no es natural usar el sistema va a generar dudas, va a generar consultas y estas consultas nosotros no crecemos 300% cada año. Entonces como grupo que elabora este sistema y no podríamos seguir esta tendencia porque simplemente crecería mucho más rápido que nosotros. Por eso es importante que el software sea tan natural que se pueda usar sin preparación amplia, previa, o sea, simplemente probando y equivocándose, etcétera, sin que tenga mayores consecuencias. Entonces nosotros vemos eso de esta manera, ¿no? A grande comunidad, grandes responsabilidades. Tenemos que asegurar que esta grande comunidad esté tranquila, pueda seguir accediendo a la plataforma y usándola para este tema que les decía, el objetivo de la asociación y del proyecto que es mayor accesibilidad de la educación. Nosotros queremos que por la mayor facilidad de usar la herramienta puedan más fácilmente proveer cursos a terceros. Entonces los dos aspectos importantes que vamos a revisar es la sencillez y la interacción social. Esa es una captura de la pantalla principal de Chambiló. Una vez que entro, que me conecto a la plataforma, tengo cuatro bloques básicamente de información. Los anuncios que me dan las cosas últimas que están ocurriendo en mi plataforma o en mi institución. Los cursos más populares que están ahí abajo, que en realidad es un bloque opcional que me permite votar sobre los cursos. Es un pequeño aspecto social ahí, ¿no? Yo puedo dar mi opinión sobre la calidad del curso para recomendar para que otros llegando ahí puedan decir, este curso parece bueno, ¿no? A primera vista. Tenemos la parte de la derecha que retoma datos de mi perfil y las distintas opciones que puedo usar. Entonces, los aspectos, digamos, importantes que cuidamos a nivel de sencillez son estos, ¿no? Reducir la cantidad de pasos que tengo que tomar para acceder a mi contenido. Si yo voy a seguir un curso, esta pantalla ya es bastante compleja, ¿no? O sea, yo quiero, yo me voy a conectar a mi plataforma, quiero directamente acceder al contenido en mi curso. Pero tenemos otro problema del otro lado, que es que si lo hacemos muy sencillo, nos quita un poco de flexibilidad, ¿no? Yo no puedo mostrar muchas cosas y al mismo tiempo hacerlo sencillo. Entonces, nosotros apuntamos más al lado de la sencillez y la flexibilidad la ponemos en el segundo plano. Decimos, si quieren más flexibilidades, entonces vamos a ponerlo, pero en opciones avanzadas, etc. Que indiquen bien cuáles son nuestras opciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos la posibilidad de decir que el alumno, al ingresar a la plataforma, en lugar de llegar a una lista de cursos, por ejemplo, o llegar a esta página de ingreso, podemos directamente dirigirlo a su página de curso. Esa es su página de curso del alumno, pero ahí se ve que también hay muchas opciones, muchas cosas que se puede hacer. Entonces, se puede simplificar esto, por ejemplo, en este caso, simplemente escondido unas herramientas para que se vea una pantalla principal de presentación con quizás unas indicaciones y después cuatro opciones. ¿Ven que la diferencia entre estas cuatro opciones y estas diez opciones que tenemos aquí ya me facilita un poco el trabajo? Ya sé, ya tengo mejor intuición de dónde puedo querer ir ahora, ¿no? Podría tener un pequeño texto abajo de la imagen, por ejemplo, que dice, para empezar, revise las lecciones. Algo así. O simplemente quitar todas las opciones de aquí abajo y poner que la imagen sea clicable, y cuando le doy clic a la imagen voy empezando el curso estructurado que el docente me ha preparado. Voy regresando un poco en las diapositivas. Cuidar el aspecto estético es muy importante. Es algo que está totalmente ignorado por Moodle, por ejemplo. Es algo, o sea, cuando entro en un sistema quiero que estéticamente sea agradable. Quiero tener ganas de dar clic en un ícono. No quiero íconos del año 80, ahí donde es un cuadradito donde apenas distingo de qué se trata. Necesito algo que sea muy expresivo. Entonces, por eso usamos, en nuestro caso, íconos grandes así, ¿no? Que representan, tratan de representar, pero el primero, el primer ícono ahí tiene una brújula, porque es donde voy a encontrar indicaciones, direcciones de cómo usar el curso. La herramienta de documentos es una carpeta, ¿por qué? Porque es un símbolo común para indicar documentos, ¿no? Se usa en cualquier computadora también. Tenemos un ícono de lecciones, donde en realidad son como capítulos ordenados de curso. Tenemos como pequeños libros acumulados. Ya, ejercicios es una hoja de papel donde voy a apuntar las notas. Todos estos, o sea, hacen parte del aspecto estético, ¿no? Tratar de dar al usuario una, digamos, un agrado visual que le permita no tener susto, no asustarse, perdón, de tener miedo de dar clic en un acertador. Otro aspecto de sencillez, es difícil relacionarlo directamente, pero es la rapidez del sistema. O sea, es muy importante que si doy clic a una opción, me cargue inmediatamente la página. ¿Por qué? O sea, si ven, si observan, nosotros hemos hecho estas operaciones con cientos de personas, ¿no? Si carga un poco la página, van a empezar a dar doble clic, tri clic clic, cuatro, cuatro clic, etc. Y van a empezar a molestarse, ¿ya? Y la molestia es algo que queremos evitar más que cualquier cosa, ¿no? Queremos que el sistema sea agradable de usar. Si es que el usuario está esperando para ver la próxima página o su curso en general, entonces ya podemos descartar esta aplicación. No va a funcionar simplemente porque es demasiado lento. También importa la consistencia, como les decía, de los íconos, ¿no? Usar los mismos íconos que se usan ya en otras aplicaciones o en el mismo tema visual. Por ejemplo, los documentos, está bien claro, pero nosotros también dentro de toda la aplicación Chamilo vigilamos, por ejemplo, que cada ícono que sirve para la creación de un nuevo contenido tiene una pequeña estrella, un asterisco amarillo. Cada ícono que sirve para editar un contenido tiene un lápiz, ¿ya? Cada ícono que sirve para borrar algo es una cruz roja. Cada ícono que sirve para mover algo es una flecha azul hacia la derecha, ¿ya? Y eso es consistente en toda la plataforma. Y eso acelera el ritmo de aprendizaje. O sea, si yo como docente voy a seguir, voy a, perdón, voy a aprender a usar la plataforma, si aprendo a usar la herramienta de documentos, usar la herramienta de ejercicios, después va a ser súper sencillo. Porque ya aprendí, estos íconos ya son los mismos, ya sé de qué se trata. Nosotros, o sea, es muy difícil para nosotros estimar qué tan fácil puede ser, o sea, o qué tan más fácil puede ser que otras plataformas. Y por eso siempre rehusamos un dato que nos dieron hace dos años en una universidad de Brasil. Nos dijo, nosotros capacitamos nuestros docentes en Moodle y en Chamibre. Y hay muchas universidades que hacen eso, que dan la flexibilidad, dan la libertad a sus docentes de usar dos o tres plataformas. Y les dicen, miren, están las tres, si quieren les capacitamos en todas estas plataformas y la que más les guste la pueden usar para dictar sus cursos. Es el caso de la Universidad de Ginebra, que usó dos plataformas en paralelo y dice que Chamibre, Chamibre y Moodle, Chamibre tiene 86% de los docentes que usan Chamibre. Dada una libertad completa y la misma capacitación en ambos, para obtener los mismos resultados. Y la Universidad de Brasil, que les contaba, nos dice, nosotros capacitamos los docentes en ambas plataformas, nos toma más de cuatro días para dictar en Moodle y nos toma un día para dictarlo en Chamibre. O sea, para enseñarles cómo usar la plataforma. Y eso tiene un impacto en cascada, ¿no? O sea, si me tomo solamente un cuarto del tiempo para poder explicar cómo usar una plataforma, también después, para elaborar mis cursos, me va a tomar un cuarto del tiempo. Para seguir mis alumnos, me va a tomar un cuarto del tiempo. Y eso los docentes lo saben muy bien cuando empiezan a estudiar, a analizar una plataforma. Y es por eso que, usualmente, nosotros, nuestro único combate, digamos, en la pelea de las plataformas y learning de software libre, es que la gente conoce por defecto a Moodle. Es lo único, es la única razón, porque cada vez que hay una comparación entre ambas, al final eligen a Chamibre, en todas sus experiencias. En todos los casos que hemos visto, es así. Y el caso de Ginebra, con el 86% de los docentes que eligen Chamibre, resalta este punto. Y para nosotros es importante, pero también, o sea, es importante entender que es totalmente gratuita. Ustedes pueden descargarla. Tenemos 7200, creo, portales instalados en el mundo. Y de estos, quizás, 100 sean clientes de proveedores privados de Chamibre. Los demás son portales totalmente libremente instalados. A nivel de interacción social, esa es la pantalla de red social dentro de Chamibre. Le falta unas, estamos claros que las redes sociales siempre avanzan, siempre cambian, ¿no? Siempre hay cosas nuevas. Nosotros no tenemos la capacidad de Facebook para agregar nuevas aplicaciones, nuevas formas de visualizar cosas, etc. Pero sí tenemos, digamos, funcionalidades básicas que permiten desarrollar este aprendizaje social. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, permitimos al usuario tener una página de perfil. En este caso, vemos que tengo mi foto a la izquierda, tengo unas opciones de mi menú aquí, que dice principal, que es la página que vemos ahora, mensajes, que son los mensajes que voy enviando como un buzón de correos, que voy enviando y recibiendo de otros alumnos o docentes, invitaciones, que puede ser amigo de otra persona, y solamente si soy amigo de esta persona, esta otra persona va a poder ver mi perfil extendido. Si no, ve solamente mi foto y mi nombre, nada más. En este caso, por ejemplo, abajo, tengo un dato que dice mis cursos, ¿no? Y si abro estas secciones de mis cursos, voy a ver todas las interacciones que yo tengo en estos cursos. Mis amigos también pueden ver mis interacciones dentro de mis cursos. Por ejemplo, mis interacciones son básicamente mis mensajes en los foros, por ejemplo. Entonces, ellos van a ver cómo desarrollo mi propia experiencia de aprendizaje, básicamente. Pero solo si son mis amigos. Si no son mis amigos, no van a ver nada de esto. También tengo grupos de interés, ¿ya? Que son pequeños espacios dentro de los cuales, mini foros, dentro de los cuales puedo dialogar sobre un tema en particular. Que es, usualmente nosotros lo vemos así, ¿no? Dentro de Chamilo usualmente trabajo por cursos. Pero si es que quiero trabajar en una forma transcursal, ¿no? Fuera de los cursos, puedo vincularme con otras personas y formar un grupo de interés en particular. Y eso se, digamos, se ilustra con, imaginemos, estamos en un campus universitario, ¿no? Y a mí me gusta la filatelía. ¿Ya? Filatelía, filatelía, bueno. No sé dónde se pone el acento. Pero yo no tengo forma, o sea, puedo usar, puedo poner una hoja de papel en cada una de las facultades, diciendo, estoy abriendo un club de filatelía, este, júntense, etcétera. Pero es muy poco probable que alguien que está interesado también esté pasando ahí, esté justamente mirando este cartel que está ahí. Esto sirve para, justamente estos grupos sociales con centros de interés, sirven para aumentar las oportunidades de dedicarse a su pasión ya en el ambiente de la universidad. Ya poder juntarse con otras personas. Quizás hacer un grupo de rock, ¿no? Dios sabe, pero es permitir, o sea, dar con la herramienta que ya tenemos en el campus la posibilidad de aumentar nuestras oportunidades. Entonces, estos grupos de interés sirven para esto, pero también yo puedo, sin formar un grupo inicialmente, decir cuáles son mis temas de interés. Yo puedo poner marcadores, tags, así, y decir, me interesa esto, ¿no? Me interesa el rock y no sé qué. Y antes de que se forme un grupo, yo tengo aquí una pequeña opción que dice buscar, ¿no? Que me permite buscar otras personas que tienen el mismo tema de interés que lo que estoy buscando, ¿no? Bien. Entonces, al final tengo una opción que dice mis archivos, aquí, que es un espacio personal dentro del cual puedo almacenar documentos. Yo, como docente, también lo puedo hacer, que es global, ¿no? No es acerca de un curso, es un documento que yo voy almacenando sobre el sistema. Entonces, todas estas opciones, me permiten aumentar esta interactividad que tengo con otros alumnos para temas de interés específicos, quizás temas de interés sobre cursos, pero que, ¿saben? Estoy súper interesado en un curso, pero hay varias veces, o sea, este curso se está dictando este semestre, el semestre siguiente, ¿no? Y quizás alguien del semestre anterior esté ahí todavía buscando otras personas con las cuales dialogar sobre este tema. Y nosotros queremos ofrecerles, pasado a la universidad, todavía que una vez que terminan la universidad, puedan seguir conectados a esta plataforma como exalumnos, y eso sirva, hay otras herramientas de gestión de competencias, etcétera, sirva como un mini portal LinkedIn de la universidad, ¿no? Ese es realmente el objetivo, falta poco para que realmente se presente de esta manera. Y pues nada más, estaba presentando estos aspectos nada más del software, si están interesados en el proyecto, si quieren participar, pueden ir a la web de Chamilo, www.chamilo.org, tiene un campus gratuito que se llama campus.chamilo.org, pueden crearse una cuenta ahí y probarlo libremente, a partir de sus celulares también funcionará. Pueden contactar o seguir el canal de Twitter, Chamilo Noticias, que eso son noticias en español en particular, o contactar con info.chamilo.org si tienen alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias.